Ni los menores de edad se salvan de los ladrones. En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento cuando dos sujetos en una motocicleta abordan a una mujer y una menor de edad cuando caminan por una de las calles del barrio Palmira. Según información de los residentes, estas personas les fueron hurtados equipos electrónicos. Las personas que se movilizaban en un vehículo trataron de forzar a la víctima hasta lograr su cumplido. El hecho se registró a las 6 de la tarde. Solo esperan que la Policía Nacional brinde estrategias de patrullaje por esta vía para que no se siga presentando estos hurtos y que los dueños de lo ajeno no sigan hurtando.